¡Hola! Hoy le vamos a contar cómo una familia campesina se decidió volverse youtuber. Soy Heimer Alejandro Riveros Gaona. Y yo soy Arley David Gaona Gaona. Y ella es nuestra mamá. Y ella es nuestra mascota. Hola, yo soy Nubia Rocio Gaona. Cada vez nos vivimos en el municipio de Chipaca, Cundinamarca. Soy una mujer campesina y madre de cabeza de familia. Hace dos años murió mi esposo. Quedé con mis dos hijos. Quedé con mis dos hijos. Y hoy les vamos a contar por qué hemos decidido hacer este video. Mi familia, como otros familiares del campo, nos hemos visto afectados por la baja de precios de los productos. Ya que no justifica sacarlos de la tierra. Por eso yo y otras familias nos decidimos unirnos con el huerto de la sabana hacer un canal de YouTube para enseñarles a cómo hacer un huerto en nuestras casas o apartamentos. En este canal les vamos a enseñar a cómo sembrar frutas, hortalizas, aromáticas y muchas cosas más. Y hagamos esto viral y que nadie se tenga que ir a acostar sin comer, sabiendo que podemos cultivar nuestros propios alimentos en casa. También vamos a vender unos hermosos kits, muy, muy baratos. Y a $18,000 puedes llevarte uno completo. Y si no tienes cómo comprarlos, no te preocupes. Te vamos a enseñar cómo hacerlos en casa. Y también vamos a divertirnos en casa aprendiendo estos lindos labores del campo colombiano. Y por favor no olvides compartir este video y suscribirte y darle ese like. Hagamos esto viral, así como hacemos con cosas que... Pero que más? Suscríbete y comparte. ¡Apóyenos y gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!